¡Vamos, papus! ¿Qué puedes hacerme con este bacalao? Pues un bacalao al pilpil. Empezamos retirando el germen del ajo y lo cortamos en rodajas, en una cazuela, aceite de oliva virgen extra y los confitamos lentamente. Guindilla al gusto. Vamos con el bacalao. Me gusta que sea siempre de pesca sostenible. Fíjate en el sello, ¿eh? Lo confitamos a fuego suave y verás cómo salen esas burbujas de gelatina que van a ser claves para hacer la emulsión del pilpil. Ya solo nos quedaría emplatar con la salsa por encima, el ajo confitado, la guindilla de cayena y el perejil. Esta receta es un auténtico homenaje. Ya ves que con tan solo 5 ingredientes te marcas este platazo gourmet. ¡Que aproveche!